picar a lavandina esta gateada de 141 183 019 de excelentes medidas es una yegua tres años recién entregada de doma de excelente línea superior muy buena grupa muy buena cerda buena costilla muy recomendada para quienes quieran salir a alguna exposición morfológica este o quieran adquirir una madre muy consistente montada muy guapa muy cómoda para andar y de excelentes andares y buena rienda su padre bolisa poncho fue recientemente gran campeón de la exposición de feriagro de mendoza en 2022 y además fue campeón en salto viene por el niandú puelche reservado campeón de palermo y bolilla preguntita campeona de trenquelauken y abuela de charque serenata gran campeona de palermo su madre pícara gaucha sale a venta en este remate como una de las apuestas más fuertes que hace la cabaña que fue tercer mejor potranca de jesus maría viene por el tinajera renovado una máquina funcional hijo del facón pinchuca con dorito y paleta sin dudas una una muy linda una muy linda yegua montada recién hecha nueva para quienes busquen o una madre muy consistente una yegua para salir a exposiciones y y y y y y y y